¡Gracias, caballero! ¡Fuerte el aplauso para Julián Labruna! ¡Qué buena onda! Lo que pasa es que con mi mujer somos muy distintos. Pero hay un plan que a ella le gusta mucho y que cada vez me lo propone más seguido, más seguido. Y ese plan es discutir. Quiero expresarme sobre el reggaetón porque realmente es una cosa que no la entiendo. Fíjese esta canción. Arranca, dice, ella se arrebata. Hasta ahí no sabemos si es una chica o una molleja. ¡La boca, la boca le pone! ¡Tiene la boca, tiene la boca! La revelación masculina de la temporada para... Julián Labruna, Fátima para todos. No, es el calzoncillo simbólico. Sí, porque va el calzoncillo para un lado y la bola para el otro. Soy psicólogo, psiquiatra. Mi nombre es Leonardo y mi apellido es... ¡Tusiquis! Pero me dicen Leo. ¡Leo! ¡Tusiquis! Tiene como una matrix propia, desde donde le llega información, datos, fechas, lugares, frases, todo proveniente de la carpeta mis cagadas. Llegó el momento de saber quién es el humorista elegido por los premios Vox. ¡Qué lindo entregarle el premio a Julián Labruna! Venir a Córdoba a hacer humor es como venir a la meca del humor. Así que para mí es un premio realmente muy, pero muy importante. Le dicen, che, vamos al cumpleaños de Juan. Dale, dale, le digo yo. ¿A qué hora es? Y a las 8. A las 8. Pero cumple 40, que lo hace un pelotero, ¿verdad? Y ya te meten en un quilombo, porque ya no sabés a qué hora ir para llegar tarde. Dejame los pies coquetos al león. ¿Cómo no, Dios? ¿Y con la leona qué hacemos? No, la leona pelada. Como por la definitiva, como por la luchadora. Y el mejor unipersonal y o stand-up es para... ¡Julián Labruna! Sin lugar a dudas es uno de los grandes humoristas. No hay manera, o sea, no hay manera de coordinar todo esto. Y ser sexy. El cerebro de la mujer tiene memoria. El del hombre no. El cerebro del hombre tiene menos memoria que un Nokia 1100. El premio Estrella de Mar, labor cómica masculina, es para... Julián Labruna, por Fátima Superstar, felicitaciones. Que el éxito nunca se te suba a la cabeza y que el fracaso no te llegue al corazón. Gracias por estas Estrella de Mar. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes tienen un sistema distinto a nuestro. Tienen una cámara de diputadas y senadoras. Empezan a hablar, le hablan, le opinan, le opinan, le opinan. Ustedes dicen cosas como, por ejemplo, no estás bien. El hombre simplemente preguntó cómo te vas. Perdóname, no te quería meter en semejante que no. No te quería meter en semejante que no te quería meter en semejante que no te quería meter en semejante. Gracias.